Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. Esto iba a ser cortito, bien. Vamos a pasar directamente para otro lado, directamente, más rápido para este otro lado, bien. Lo que estamos viendo en este caso es la página Steam de Resident Evil 2, bien. Este juego se va a estrenar el 25 de enero de este año, 2019. O sea, en unos 15 días, estamos a 11. Entonces, hoy se liberó la demo para PC, bien. Hoy se liberó la demo para PC y si nos fijamos, está bajando. Va a tardar un rato, pero está bajando, bien. Estoy viendo que no me dan los requisitos mínimos para jugarlo, obviamente, te pido una 7.60 para jugarlo mínimos, bien. Pero bueno, voy a intentar por lo menos jugar la demo con lo que pueda, bien. Entonces, seguramente ya cuando salga la versión definitiva, que es la versión final, que va el 25 de mayo, 25 de enero, bien. Seguramente, si todo sale bien, ya voy a tener una máquina, o sea, voy a estar un poquito más actualizado, voy a tener una máquina un poco mejor, bien. Entonces, seguramente voy a poder jugar, bien. Entonces, lo interesante es que, mientras acabamos viendo, en este caso, aquí hay, aquí tenemos algunas cositas. Está interesante, por lo menos apartado gráfico, lo que estoy viendo es interesante. A mí, particularmente, lo que a mí me gustó es esto de aquí, que dice voces, interfaz, voces e idioma y subtítulos en español de España. Me molesta, me da lo mismo que sea español de España o que sea español latino, pero de hecho que esté de español, ya para mí es un gran avance, bien. Para mí es una gran ventaja, de hecho, que esté en español, bien. El único avance que yo tengo en contra de esta versión es cómo hicieron los personajes, bien. Esta Claire no me gusta para nada, o sea, Claire no... A ver, ya tienen los modelos de buena calidad en su momento, que son, en este caso tienes Leon, tenés una buena versión. En los últimos juegos, creo que en el 6 aparece, o en el 5, sí, en el 6 aparece también, bien. Y no me gustó cómo adaptaron los personajes, ¿no? La ropa es la misma, o sea, la ropa hacía siendo la misma, hacemos el caso, la misma chaqueta roja que tiene, es la chaqueta roja que tiene, en este caso, Claire Refik, tiene la misma chaqueta roja que utiliza en el juego original. Y en este caso, Leon usa el mismo traje de RPD que usa en el juego original. Por lo tanto, lo que es a nivel estético, lo dijeron, está muy bien. Ya le digo, particularmente lo que no me gusta es, como hicieron algunos modelos, con el hecho de que... Para mí, pero eso es una cuestión personal, totalmente personal, porque yo tengo cierta simpatía por el... En este caso, por el Leon de las películas, por ejemplo. En las películas ya tenemos un Leon que es un poco más bonito, bien, siamos al caso, es más un sex symbol, siamos al caso. En las películas animadas, bien, yo pensé que iban a ir más por ese lado. Entonces, pero sin embargo, esto lo dijeron es como mucho más realista, como una estética... No me termina de convencer, pero bueno. Igualmente, seguramente lo voy a jugar, bien. Recuerdo que particularmente alguien me decía, en otros comentarios, que iba a jugar juegos de este año. Y realmente este es un juego que yo jugaría. Realmente es un juego que yo jugaría. Si tuviera, en el momento que tenga una gráfica buena, como para poder correr juegos, correr este tipo de juegos, va a ser un juego que yo voy a jugar. Particularmente porque es un juego que me interesa bastante, bien. De momento lo que hay disponible es una demo, que ya le está que está ahora. Pero igualmente te dicen que la demo puede no coincidir con lo que va a salir en la versión final. Bien, o sea, al fin y al cabo la demo es... Yo particularmente en su momento cuando jugué al Revelation y al Revelation 2, primero jugué a la demo y después jugué al juego, bien. Entonces, no te los termine ninguno. No pude terminar ninguno de los dos porque uno lo empecé en la casa de un amigo, y el otro, que fue el dos, y el uno lo empecé en mi casa, pero tenía la demo nada más. Bien, entonces... Entonces, ¿qué es eso? Particularmente, es cierto, la demo, particularmente las demos, suele mostrarte lo mejorcito, bien. Sistema de batalla, o un poquito, algunos jumpscares y alguna cosa más. Pero no es que realmente la demo vaya a ser representativa de lo que es el juego, ¿no? Pero bueno, en este caso como sirve, la demo en este caso sirve como lo que es. Vas a ver los modelados de los personajes, los modelados de más o menos cómo se va a ver el apartado gráfico del juego, y más o menos el sistema de batalla, ¿bien? Por lo que estoy viendo, de momento es que vi un... no vi mucho, vi un gameplay, ¿eh? Vi cinco minutos de un gameplay, y eso particularmente me ha llamado la atención. O sea, lo que es el apartado gráfico está muy bien, el hecho incluso que las voces están habladas en español, y todo, fue, digo, realmente no me quise spoilear demasiado, vi cinco minutos de gameplay nada más, y la persona en esos cinco minutos, de hecho, se pasó dando vueltas, así que no... No me despiló demasiado, no me despiló nada, ¿bien? Pero seguramente ya le digo, estaba jugando, trabajando el juego, no sé si voy a poder cogerlo de esta máquina, voy a intentar jugarlo, seguramente no pueda, pero bueno. Pero cuando sale la versión definitiva, como sea la versión final, voy a jugarlo. Seguramente lo voy a jugar, y ya que estamos, lo vamos a jugar acá en este canal, ¿no? ¿Bien? Y seguramente dejemos el 1 para después, ¿bien? O si vamos con el 1, seguramente vamos con el 1, seguramente, ya si tengo la mejor máquina, vamos a jugar al 1, ¿sí? Voy a jugar al 1, pero a la versión actual, a la versión de 2014, que llegamos a caso de tener un apartado gráfico más parcivo a este, ¿bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.